bueno gente desmontando a la ultraderecha esa sección donde desmontó a la ultraderecha no me ocurre mucho el nombre lo siento esa sección donde os traigo ya sea un vídeo tweets texto contenido que considero que replica elementos relacionados o propios de la extrema derecha e intento de alguna manera desgranarlos analizarlos y desmontarlos en directo ya sea para revelar sus falsedades o para daros herramientas para discutirlos cuando estas navidades vayáis a las cenas familiares y tengáis a vuestro cuñado de box de turno soltando la chapa que os he traído esta semana pues os he traído algo un poco equivalente a lo de la semana pasada donde estuvimos analizando varios vídeos relacionados con las protestas de ferrán verdad pues he seguido un poco esa tónica y si os acordáis la semana pasada analizamos varios vídeos de estos y hacia el final puse un vídeo cierto influencer muy querido por nosotros y nosotras y también por meloni chan como es esa parejo del canal info blog estuvimos analizándolo porque bueno consideré en aquel momento que reflejaba muy bien cuál era el discurso que tenían los influencers de la fachasfera sobre toda esta mierda que estaba sucediendo y que se ha quedado precisamente aquello para lo que nació en un montón de mierda pero esta vez haré lo mismo pero con otro personaje un tanto diferente es decir os quedáis al final para ver lo mejor de este directo y al final de esta sección para ver lo mejor de esta sección soy así dijo entonces vamos a analizar un poco muy brevemente estos vídeos no de las últimas protestas puede que alguno se repita cuando os canséis me decís y pasamos al vídeo final he hecho una pequeña selección que podemos ir analizando hacia el final os he traído a alguien que seguramente no conoceréis es de reciente creo que es un creador de contenido recién salió del horno y vamos a machacarlo todo lo que podamos y más bueno desgranarlo con cariño mejor dicho y ya sabéis como siempre máximo respeto a quienes salgan aquí en pantalla a quienes traigamos y efectivamente como siempre hacéis por supuestísimo no irá a comentar no irá a decir nada y máximo respeto porque lo interesante y así lo dice también me lo nichan es lo que dicen y como lo dicen para que podamos entenderlo barra desmontando desmontarlo perdón así que vamos a ello y vamos a empezar con la ristra de vídeos ristra de vídeos que nos han dejado las protestas de ferraz este es de javier negre de la mayoría duran muy poquito la verdad entonces no hay mucho no hay mucho que decir pero bueno lo podemos ir comentando si tenéis alguna sugerencia o un comentario no hubiese en decirlo por el chat y suscribir esas cosas a nuestras cosas que no hemos hecho es para todavía en todo el directo luego haremos un pequeño recordatorio y lo iré colocando en youtube así de manera totalmente atemporal de repente suscríbete vale vamos a ver este vídeo que es de javier negre llegando a ferraz la ciudad de después de trabajo como siempre te gusta lo que hacemos o no viva 22 una foto contigo viva 22 sí gracias hay que apoyaros madre del diario madre del consejo madre del creador hostia están rezando claro al margen de las banderas de las banderas relacionadas con el carlismo que siempre las veo ahí no sé muy bien porque la de sagrado corazón de jesús la de borgoña de todo lo que hacen la verdad que que recen es lo que menos me preocupa ahora bien que da un yuyu de la hostia o sea no tiene nada de malo o sea que decir pues queréis rezar por rezar quiero decir a mí también hay cosas de la izquierda que me hacen ridículas como las batucadas pero hay que acabar las batucadas eh prohibirlo hay que prohibir las batucadas chicos hay que tenemos que llegar a un acuerdo toda la izquierda y por favor desterrar las batucadas pero también es verdad que por lo menos las batucadas uno no tienes por qué estar aguantándolas todo el rato porque se desplazan y dos puedes bailar o sea que decir no no dan miedo sabes no rezan es un exorcismo el tema de los rezos es el esta creencia popular entre la derecha de que dios está de su lado que dices por qué o sea quiere decir qué pasa que entre la gente o sea vale que te apropies los símbolos nacionales venga te lo paso vale que te apropies mis películas favoritas venga lo superaré pero ya que te apropies un dios entero para tus mierdas o sea por qué por qué haces eso o sea qué pasa que no puede haber gente del PSOE rezando en sus casas por Pedro Sánchez es que este rollo aquí no se ve pero en otros vídeos se ve ahí no porque el dios está de nuestro lado porque si rezamos el rosario no habrá investidura no habrá investidura y tú a ver ya nos salimos fuera de la religión una persona que cree que rezando se va a evitar algo algo tan tangible porque dices no reza por la paz o sea reza por cosas etéreas vale pero no yo rezo porque quiero que quiero follar esta noche ¿sabes? o sea es como quiero que no haya investido además como si a dios le importara con quién follas o la investidura de España ¿sabes? es como igual está mirando lo que está pasando en Argentina ¿sabes? en ese momento había uno por el chat había uno que decía que España es la tierra de María y además vestido como un carlista o algo así sí sí es la tierra de María pero no de la María que ellos creen sí lo veis yo lo primero que he pensado lo que dice Vividor de en Brasil llamaban a los aliens con la linterna del móvil oh pero eso es una volada eso ya es una volada pero hay chicas que han habido y que dices joder hay que estar flipado de hecho había cosas de hecho esto parte de la derecha que lo ha criticado porque es evidente pero me recuerda un poco a las acampadas del 15M otro nos pasó que las pseudociencias se extendieron como un cáncer hay gente ofreciendo Reiki y cosas de estas porque lo de la batucada pues bueno lo fin y al cabo no es ninguna creencia extraña pero pues es un poco eso son cosas que restan a ellos les pasa esto es que no sé pero bueno sin más la verdad es que no se le puede sacar mucho más aparte que a mí el tema que me parece preocupante no es tanto rezar como juntar rezar con manifestaciones políticas y sobre todo lo que da más miedo juntar rezar con banderas de España porque aquí ya sabemos que ha pasado siempre que la iglesia católica y los rezar se han juntado con las banderas de España o sea lo subimos durante 40 años y ha sido un elemento muy relevante es lo que parece más preocupante todo esto sí el papel del catolicismo en el espectro radical de la derecha está claro por aquí dices que los de la batucada son infiltrados de la derecha por poca broma tienen que estar pagados eso no se me preocupa a nadie hacerlo no a ver a lo mejor hacerlo le mola pero de verdad que aquí llega a un consenso bueno vamos a ver a este chico a ver ok diario manifestación de Ferrar se viene es que esto me ha agradecido al gobierno porque me han echado me han echado o sea ella no quería no quería yo sí quería yo sí que quería entonces me la llevé a un garaje pues es que es humor negro terrible pero es que es que más de uno estar así de contento o sea he violado he maltratado he secuestrado y me dejan en libertad entonces bueno es una de las cositas ¿no? que le tenemos que agradecer a este gobierno me ha costado entender que era una performance claro claro está imitando a un violador que ha salido de la cárcel gracias a la ley de Irene Montero vale 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 ojo eh vale 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 no voy a comentar nada voy a pasar de vídeo porque no sé alucinando hay que estar un poco enfermo para hacer esa performance que además porque al principio dices vale faltan dos patas para el kilo y ya está pero no es mucho peor dicho sea de paso decir que yo entiendo perfectamente que la inmensa mayoría de los vídeos que vemos aquí o parte del contenido que analizamos de estas manifestaciones no son representativas de la derecha en su conjunto entre los elementos que están yendo a estos sitios en algunos casos tienen mucho más que ver con ideas radicales de derecha que con la derecha en su conjunto con el discurso de o sea no es el plan de mirad la derecha que mala es que mongolos son todos no va por ahí pero coño esta gente a mi manifestación no van a ver estas que están de botellón o algo así ¡Dios paña! ¿Ah? Hello eh what? ¡Viva España! España es big España es big es bigger than America ¡BIGGER! We need the help of America to derrot this president because it's a rata worst person I know we need persons to come here to help us to quemar burn to burn the government to burn the government to the ground yes Pedro Sánchez hijo de puta guess what we have Pedro Sánchez right here see in the back no se atreve porque es maricón porque es un maricón de mierda ¿cómo es eso? maricón what does that mean? es que ¡Dios paña! joder me estaban cayendo medio bien hasta lo de Pedro Sánchez hijo de puta maricón hasta ese punto el video ni tan mal ¿sabes? me estaban me estaban pareciendo hasta simpáticas hasta ese preciso instante es que flipas la cantidad de homofobia que se está viendo en estas manifestaciones y racismo la palabra muy suelta y los insultos muy rápidos queda bastante asquete a ver estaban de botellón estaban ahí de fiesta que bueno esa es la parte que menos me importa o sea me he echado una birra en alguna manifestación la verdad no de manera tan evidente un cubata no poco eh pensándolo bueno yo no bebo cerveza pero el resto tampoco ver gente con cerveza es raro también puede ir a la policía cerca entonces pues bueno tampoco es cuestión de pero vamos a ver aquí se les puede achacar lo de que son unas crías y tal pero oye en inglés no se manejaban mal minipunto para la extrema derecha minipunto aquí reconocemos las cosas buenas claro que sí oye se lo han explicado muy bien en la palabra maricón en la palabra maricón pues claro fags entiendo que es una palabra que no sé ah hostia este sí que era bueno este es maravilloso este no lo he visto oye bueno el tuit dice algo así como pero que os pasa no es momento para quedarse en el sofá aún no señores llevamos más de 20 años en este sofá viendo como la izquierda corta el bacalao 20 años la izquierda en España ánimo 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 sigamos firmes esta noche todos aferrados no han hecho mucho caso traducción no está diciendo nadie hijos de puta vamos a manifestarnos que esto es ridículo esa es la traducción este mensaje va dirigido para ti que eres una persona de derecha bueno yo soy un poco más a la derecha que muchos de vosotros bien 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 muy bien me gusta yo sincero está bien está bien me gusta me gusta se está manifestando el pueblo y en don go tú que eres de derecha tienes que venir y no ha dicho extrema extrema derecha por si acaso yo estoy un poquito más a la derecha que tú seguramente seas quien seas está bien está bien no me escondo no me arrugo qué os pasa señores durante los últimos 20 años haber regalado a la izquierda todo les haber regalado los patios de la universidad les haber regalado el sindicalismo pasa las televisiones mandan ellos la tertulia es que sindicalismo de derecha que eres tío la vida es muy dura manda a la izquierda en los patios ecologicos de nuestros hijos los pasillos mandan ellos la izquierda exacto en el reparto de poderes de las instituciones pues te disputas lo que viene siendo las cadenas de televisión los pasillos de los colegios el patio y alguna clase te la disputas ahí en el reparto de hecho en este reparto de gobierno sumarse ha quedado los pasillos del instituto el PSOE se ha quedado los de mi universidad y podemos nada como siempre últimamente pero ha sido algo así que flipas la percepción alterada de que el poder está a la izquierda dices la gente que opina de internet de 7 de 5 los ven medios de izquierdas porque están todo el día metiendo en caña Pedro Sánchez como Tele Madrid muy super progreso no sé dices oye todas las cadenas privadas que ahí todas le meten aparte de pensar que el PSOE es la izquierda que ojo eh le meten caña al PSOE y ya no digamos al resto que los ignoran o le meten caña no hay no hay bueno la sexta y con su mar y tal y con el PSOE vale la única y de la sexta sabemos que el presentador con más éxito conspiró para cargarse a Podemos darle una vueltita a eso del poder y claro claro que son de derechas pero si os financian si todos se pronuncian a vuestro favor no sé también el problema es que hay gente de derechas que se cree este discurso me encuentro a más de uno y yo pero de verdad sí sí ha llevado todo y nosotros somos incapaces de seguir una una huelga que hemos empezado algunos ya se quedan en su casa ¿qué os pasa? de echarle menos ponerle pies encima de la mesa y ver cómodamente First Date ¿por qué os quedáis en casa con la que está callada? no sé si sois conscientes no sé si sois verdaderamente conscientes de la locura que estamos viviendo en España de la barbaridad que está pasando ahora mismo con España a ver fíjate que hasta a ti te hemos matado dos veces ya fíjate si es una barbaridad que todas las instituciones están podridas las tiene Pedro Sánchez cogidas y nos estamos todas incluyendo el Consejo General de Poder Judicial lo tiene amarradísimo por los huevos al pique el fin el fin de la España que conocemos está a la vuelta de esquina esto del fin de España tal y como la conocemos lo llevo escuchando desde que aprendí a escuchar desde el año 90 y tantos y España se rompe y España se rompe y tú pero deja España tranquila que no se va a romper es como mi madre con los jarrones de casa está teniendo que se va a romper y no se ha roto nunca ninguno pues esto es un poco igual si yo creo que es que al final este discurso de rompe España yo creo que de tanto abusar de él se lo han cargado porque hace unos años nunca yo creo que no recuerdo nunca de que funcionase muy bien este discurso pero yo creo que la gente se lo creía más es decir es como Bildu yo creo que Bildu hace un tiempo no se podía hablar con Bildu era una cosa que yo que sé mucha gente del PSOE incluso gente más de izquierda tenía sus dudas pero con tanto se rompe España y perdemos España y España y luego claro no pasa nada porque esto solo está en sus cabezas ya es y aparte es un discurso no se creen ni ellos es un discurso que apela constantemente a cuestiones emocionales no a necesidades materiales no te puedes estar manifestándote eternamente por algo puramente emocional por algo que no toca el pan de tu mesa que eso no tiene ningún tipo de recorrido y más si eres la derecha que no está acostumbrada a salir a la calle es que no que bueno y estáis en casa estáis en casa os habéis cansado tenéis frío señores la izquierda ha estado acampada en sol durante semanas y han llegado a la vicepresidencia del gobierno gracias cierto y te vas a quedar en el sofá de casa viendo diciendo apoyo tal y estás aquí en Madrid cuando hay gente que he visto de Sevilla de Málaga de tal que he visto la manifestación que han venido y tú estás aquí no puedes entiendo que tenemos muchas cosas los niños el trabajo estoy cansado porque llevo todo el día trabajo no tengo la cabeza como un bombo así estamos todos yo si os suelto mi vida o la saco por la boca no vais a flipar vais a preguntar cómo aguantas cómo vienes aferrar cómo hacer todo eso con la vida que tienes porque tengo unos problemas no tengo ni ganas no tengo ni ganas pero me miro al espejo y digo voy a seguir permitiendo que la izquierda mande voy a seguir permitiendo que hagan del futuro de mis hijos y de España lo que quieran me digo no y me voy a cerrar el otro día estuve enferaz con 40 de fiebre señores todos esta noche a cerrar bueno no le salió muy bien pasamos espero que te vayan mejor los problemas en dongo vale esta fue este es el vídeo de los más antiguos que tenemos aquí he sido sincero eh o sea que ha sido como bueno la he hecho con su diagnóstico pero bueno ha sido gente de derecha porque la izquierda no se queda está bien el diagnóstico que ni amistía ni pollas Marta G.P.A. nos dice en la guinea española la falange publicó el periódico Ébano creó grupos de flechas morenos y compuso el himno del falangista moreno más tarde los neonazis españoles llegaron a contar con la sección guineana hostias el falangismo no lo sabía lo de la sección guineana sí de hecho los nazis más puretas te tiran en cara a eso como prueba de que no son nazistas pero no si había negros tú ok que es cierto que esto de la raza aria no tiene que ver con el color de la piel es un mal entendimiento pero es verdad que llama la atención esto pues esto fue de la manifasi más gorda que hubo que cortaron la carretera me cago en dios pero cuánto iba a decir cuántos policías hay supongo iba a decir pues chicos los que los que estime delegación no puede ser si el cortar vía de transporte era cosa de terroristas catalanes bolivistas del metal la calle borroca estimadores taxistas y demás enemigos de la patria tal cual menos si es para salvar españa entonces no pasa nada aquí ahora hay un conjunto de vídeos que aquí este también es de los más antiguos ha subido la mayoría los ha subido Alejandro en twitter lo conocéis como flauta que está haciendo la direntillos son vídeos cortitos porque se manifiesta porque se ha manifestado hoy aquí yo principalmente me manifiesto por la amnistía y sobre todo por los jóvenes porque no tenemos oportunidades y estamos condenados a vivir de las paguitas del bono cultural por ejemplo de 800 euros o bonos el bono cultural no puedes vivir porque es un bono cultural te estás quejando de que recibes esas ayudas es que se nota que no tiene ni puñetera de lo que está hablando hay de que va a vivir del bono cultural y tu que es un bono cultural creo que es una vez cuando tienes cumples 18 y son 200 o 400 euros para gastarte en el libro en cosas así en videojuegos también te lo puedes gastar pero bueno también cosas de estas de cultura ocio y aquí las paguitas para vivir por ejemplo 400 euros y por ejemplo también nos condenan a vivir del estado porque nuestra única salida es opositar y no tenemos oportunidades en la empresa privada y tenemos un futuro que no podemos ni comprar piso y podemos formar una familia que es lo que muchos queremos tener una vida normal no queremos viajar ni tener lujo sino una vida normal a ver chica random número 3 comparto tu diagnóstico lo que dices es cierto en el sentido de que es verdad la vida para los jóvenes está complicada pero no atribuyas al gobierno lo que es atribuible al capitalismo es decir si lo que está fallando en la empresa privada y tu única salida es opositar ¿quién está fallando ahí? que ojo yo sé que esto no es tan fácil yo sé que las políticas del estado pueden tener mucho que ver en cómo la empresa privada crea empleo pero en este programa que tú percibes como de ahora y entiendo que lo puedes percibir como de ahora porque eres muy joven y quizás no te has informado acerca de todo de los últimos 40 años te darás cuenta de que estamos prácticamente mejor que nunca en nuestra historia que cuando yo salía a manifestarme contra el sistema incluyendo contra el PSOE contra el PP en el 2011 había más de un 50% de paro juvenil y ahora estamos por debajo del 25% entonces no sé chica igual estás apuntando en la dirección incorrecta que ojo el diagnóstico te lo compro por aquí se dice esta mujer tiene más de 40 no es joven no sé no voy a no voy a juzgar eso yo me centro en lo que ha dicho y ya está el diagnóstico de análisis el 90% está correcto solo que pues bueno es que ahora estamos por debajo de los 3 millones de desempleados aunque el coste de la vida es caro es verdad que ha habido un fenómeno global y en especial europeo de la subida de los precios de alimentos ojo pero es que aquí llegamos cuando nos manifestábamos nosotros llegamos a tener 6 millones de desempleados eso fue una locura eso fue es que se está diciendo por ahí que nunca España ha estado tan mal como ahora y yo creo que la gente que está diciendo esto o mucha de la gente que dice esto a no tiene ni idea de cómo estábamos antes véase porque es joven véase porque nos ha informado o porque por lo que sea no lo aceptó o b son gente que viene de familias acomodadas que han vivido bien siempre no han sufrido la crisis y que salen ahora con la excusa de que hay ciertos datos que son bastante mejorables para justificar protestar contra un gobierno que no les gusta la sensación que yo tengo no os echáis lo que opinaréis pero vamos y muchas de las cosas que están pasando y de las malas cifras que tenemos una tienen que ver con cuestiones estructurales que ya vamos arrastrando en España hace un montón de tiempo que tienen que ver con cómo se crea el empleo en España turismo ladrillo etcétera y por otro lado con temas de cómo funciona el sistema capitalista entonces chicas no sé dale un par de vueltas vamos a seguir completamente le pones un color y ya automáticamente su cerebro reptiliano reacciona a ver a ver a ver tú dices a niños tú dices extrema derecha le pones un color y ya automáticamente su cerebro reptiliano reacciona y eso es lo que se está haciendo y eso el gobierno paga a gente para que de alguna manera les digan lo que tienen que decir y cómo manipular a la gente no os dais cuenta que Pedro Sánchez solo ha dicho extrema derecha extrema derecha extrema derecha la gente crees que se cuestiona algo la gente no ve más allá de comunismo no ve estadísticas no se da cuenta que el comunismo ha traído ocho veces más pobreza que cualquier país liberal o capitalista y la gente es de extrema derecha y no cuestiona piensa franco dictador no sé qué y se quedan ahí entonces no somos de derecha tremendo plot twist de falangista indignado que no somos de derechas ni tampoco de izquierdas esto es buenísimo ojo además que sostiene este discurso de mierda que es realmente falso esta gente de extrema derecha pero bueno a mí me parece un discurso coherente dentro de su ámbito bueno muchísimas gracias y bueno quiero decir a la gente que compre bitcoin para que se salga del sistema financiero este video tiene de todo este video es una maravilla y comprar bitcoin que se se olvide ojo eh o sea es el resumen de la derecha española en un minuto falta falta alguien de dos por ahí si lo guionizas no sale uy brutal brutal el niño en plan de a ver su cosa de niño hasta cierto punto decir que Pedro Sánchez utiliza el tema de la extrema derecha para manipular a la gente bueno podría tener podríamos debatirlo ¿no? de afuzar el miedo de la extrema derecha para conseguir votos con un pequeño detalle tienes razón o sea es verdad que no te puedes basar únicamente en el miedo de la extrema derecha para hacer cosas pero ok luego yo creo que quien no ha mirado datos ni estadísticas eres tú me gustaría saber dónde ha sacado el tema del comunismo de dónde ha sacado de que en los países liberales hay prosperidad vamos a ver Honduras si quiere vamos a ver ciertos países pero bueno ok cuando te ha salido la gente de extrema derecha a decirte que te caes la puta boca ha sido bueno ha estado bien ha dicho cerebro reptiliano bueno no pero se refiere al cerebro primitivo no ha dicho cerebro de reptiliano como aludiendo a la raza reptiliana sino al cerebro primitivo el cerebro primitivo se llama cerebro reptiliano eso es verdad se llama así porque la parte más primitiva de nuestro cerebro es exactamente igual que la de un cocodrilo se llama cerebro reptil o cerebro reptiliano entonces se refiere que nuestro instinto a nuestro cerebro primitivo reacciona ante esas cosas se refiere a eso no veamos tampoco a dónde no el militar negacionista el falangista y el criptobro sí eh o sea y en lo que diario bueno yo me voy yendo ya he hecho mi labor social jajaja chau